¿Cómo hemos logrado pasar en menos de un año de esto a esto otro? O esto, incluso esto. En el día de ayer OpenAI, que seguro la conocéis por DALI, que es texto a imagen, o ChargeGPT, una inteligencia artificial que, bueno, ahora mismo la conoce todo el mundo, o si no todo el mundo, pues casi todo el mundo. Bien, pues el siguiente paso de OpenAI, y era un paso natural y estábamos incluso esperando, era la generación mediante texto de vídeo. Es decir, que tú escribas, que pongas un prompt, cuanto más detallado mejor, y que mediante esas instrucciones sea capaz de generar un vídeo. Todo, absolutamente todo lo que veas, no ha sido filmado, no ha sido grabado, no ha sido casi ni planeado, simplemente es lo que genera una inteligencia artificial, después de escribirle lo que quieres ver. Por supuesto, vais a tener toda la información en la descripción, si quieres simplemente ahorrarte toda la explicación de la web y demás, si quieres ver los ejemplos, o 10 ejemplos muy gráficos, te dejo también un enlace a mi canal de Telegram, donde los he subido a resolución máxima. Ok, crear vídeo desde texto, esa es la presentación de esta nueva IA generativa de Sora, y directamente empezamos con diferentes ejemplos. Ahora mismo tiene la web un poco saturada, porque imaginaos los millones de usuarios que están intentando acceder a ello, no se puede, ¿vale? Desde ya os lo digo. Y aquí tenemos a una mujer paseando por una ciudad que parece asiática, parece que acaba de llover o han mojado las calles, y esto no está grabado, repito, está generado mediante inteligencia artificial. Y ahora fijaos en el detalle de cómo se balancean los pendientes, en el labial, en los detalles de los poros, los lunares, me parece alucinante. O sea, es muy sorprendente. Unos mamuts en manada por la estepa siberiana. Abajo, como veis, aparece el prompt, que es la serie de instrucciones que tú le das a la inteligencia artificial. Repito, son hasta 60 segundos con resolución máximo Full HD. Bien, vamos a pasar a otro vídeo. A vista de drone, vemos cómo las olas rompen contra el acantilado, y de hecho el prompt es este, habla de una vista de drone, o un punto de vista desde un drone, tal, un acantilado, una casa encima del acantilado, tal. Esto no existe. O sea, este lugar se podrá parecer a otros, pero no es real. No lo busquéis en ningún mapa porque no existe. También se pueden generar animaciones como si de una película de DreamWorks o de Disney y Pixar se tratara. También hay cosas como una vista submarina. Este quizás sea un poquito menos sorprendente, pero es como rollo animación 3D. Este también me parece muy top. A ver si este me permite ampliarlo. A ver. Es que a veces, ya os digo yo, como hay mucha gente accediendo... Fijaos, mirad la pupila, mirad las plumas, cómo se mueven de forma independiente, y la pupila sobre todo se contrae o dilata. Me parece increíble. Y si os fijáis, abajo a la derecha, vemos una pequeña, como una especie de marca de agua o algo así. Esto indica que es un vídeo generado por inteligencia artificial. Esto es necesario para que sepamos identificarlo. Vamos a ir hacia abajo. Vamos a poner, por ejemplo, este. Este está bastante chulo también por el prompt, porque es un prompt muy sencillo que pone Historical footage of California during the Gold Rush. Es decir, una grabación de un momento histórico mientras dura la fiebre del oro en California. ¿Vale? Ya está. Es un poblado como los que se ven en los western clásicos. Pues algo así. Fijaos que el prompt es muy corto. Si tú hubieses escrito algo mucho más detallado, pues veríamos cosas... Por ejemplo, tú puedes decir que sea tal cual se ha escrito aquí, pero quieres que en vez de en caballos vayan montados en unicornios. Lo puedes hacer o lo podrás hacer. ¿Vale? Bueno, puedes hacer un montón de animaciones y demás. A ver si está la carga, porque también está bastante chula. Aquí sí que se puede llegar a notar que no es del todo real, pero vamos, tienes que fijarte en cosas muy, muy concretas, porque a lo mejor la pestaña no te termina de encajar, que sea así la forma y demás. Pero... ¡Wow! Es increíble. Incluso le ha hecho la raya, lo cual me parece muy sorprendente. Como veis, también animaciones de... Este está también muy chulo, porque nos muestra a vista de drone cómo se podría ser Lagos, Nigeria, en el año 2056. No sé, o sea, son cosas muy, muy concretas, pero que están bastante chulas. Fijaos en esto, que podría ser también a vista de drone o desde otro vehículo, cómo se ve, bueno, un 4x4 yendo por una senda. También podría ser algo de un videojuego, del próximo Uncharted. Y algo súper habitual y normal, una persona grabando a través de una ventana de un vagón de metro. A drone camera, circo, sarong, a beautiful historic church, built on a rocky... Bueno, es un pron que no es demasiado largo, pero sí es un poco concreto y algo que no existe. Las ruinas de una... Bueno, sí está un poco en ruinas, ¿no? De una iglesia, esto parece, pues no sé, un pueblo o quizás del Mediterráneo, del Adriático, rollo por ahí, por Italia, los Balcanes, y está muy, muy chulo. Muy, muy chulo. Estas obras de arte que aparecen en las... en las paredes, no sé si son reales, si existen de verdad, pero el caso es que, de verdad, parece que alguien haya grabado y con muy buena estabilización un clip dentro de una galería de arte. Y repito, esto no existe, esto no se ha grabado, se ha generado. Y como este ejemplo, os puedo poner muchísimo más. Este es el que más está dando la vuelta al mundo, este es el más famoso, podríamos decir. Fijaos, una pareja, cogida de la mano, paseando por, puede ser Tokio perfectamente, y con los cerezos en flor, mientras se está nevando y todo esto. Algo que se podría haber grabado ayer, perfectamente. Y bueno, también podemos ver cosas mucho más futuristas. Esto que veis aquí, es a un chico que no sé por qué está haciendo cardio, pero con la cinta al revés. Bueno, no sé si hay alguna cinta que lo haga así. Bueno, ejemplos hay muchísimos. Y esto cuando llegue al público, evidentemente va a ser, va a ser de pago, porque esto además, lo vemos mucho más, y es mucho más complejo que un chat GPT, o que un Dalí. Pero claro, ahora quizás te estés preguntando, ¿y yo para qué podría llegar a necesitar esto? Pues, viendo algunos ejemplos ayer, a mí se me ocurrían bastantes ideas, como por ejemplo, iniciar un, una cuenta en TikTok, aprovechando que permite crear contenido en formato vertical, sobre historias. Que tú le hagas, pongas ahí un prompt, oye, crea una imagen idílica, en un planeta extraterrestre, con el cielo rosa, y las aguas turquesa, de dos seres, que se abrazan y se besan, mediante, o sea, mientras el sol se pone, y tú vas contando una historia, de cómo son dos razas, de ese planeta, que están enfrentadas, y es como una especie de Romeo y Julieta intergaláctico, no sé. Te puede permitir hacer cosas muy chulas. Para los medios de comunicación, también va a ser algo bastante importante, y también creo que muy interesante, y es el siguiente nivel. Ya hay muchos medios de comunicación, que, bueno, en vez de ponerse esa persona, que va a redactar un artículo, a crear una imagen, que a lo mejor tardas media hora, 45 minutos, y con un Dalí tardas, no sé, 5 o 10 minutos, mientras redactas y pones todo el prompt. Entonces, yo creo que para creadores de contenido, puede ser una herramienta muy interesante, siempre y cuando, se haga un buen uso, y no se empiece a sustituir esto, por gente que, evidentemente, con más tiempo, pero puede lograr un mejor resultado, que con esta inteligencia artificial generativa, con Sora. Bueno, os dejo toda la información en la descripción, si queréis ver los vídeos, sin necesidad de leeros todo el texto, y ir directamente al grano, también os dejo el canal de, mi canal de Telegram. Espero que os haya gustado, y nos vemos en próximos vídeos. De hecho, este domingo, tenéis vídeo, análisis del Poco X6 Pro. Chao. Chau.